Daptomicina, pero como les digo, aunque los estudios anteriores que les hablé sí teníamos en cuenta las cepas vancomicinoresistentes que también nos decían que utilicemos Daptomicina, este es otro estudio que sí nos puede ayudar, aunque solo consideran las heteroresistentes. Y eso fue lo que encontré en esta filococo aureus vancomicinoresistente.